En LX Costa Rica seguimos ofreciendo un servicio completo y experiencias digitales para compradores y vendedores. Hemos ajustado nuestros esfuerzos para mantenernos conectados en línea y poder llevar esos pequeños detalles a través de consultas digitales, en línea, visitas virtuales y en algunas ocasiones visitas presenciales a la casa, pero con algunas precauciones. Desarrollamos un manual de lineamientos COVID para compradores, vendedores, agentes y nuestro propio equipo. Es una excelente herramienta para todas las personas que les interese la salud y seguridad en bienes raíces. Es momento de utilizar la teleología y hacerlo de forma responsable en conjunto con visitas en persona. ¡Gracias!